Jesús entró en Jerico y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo, que era el jefe de publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un psicómoro para poderlo ver, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo, se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy cuatro veces más. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando meditaba este evangelio, recordaba otro pasaje, aquel que nos narra cuando un día Jesús caminaba junto al Jordán, y a su paso, Juan el Bautista les señala a dos de sus discípulos, a Jesús, diciéndoles, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y aquellos dos discípulos de Juan se ponen a seguir a Jesús. Eran los que luego serían los apóstoles Juan y Andrés. Cuando Jesús siente que alguien viene detrás de Él, gira y les pregunta, ¿qué buscan? Y Juan y Andrés le responden, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y lo verán. Y nos narra el evangelio que pasaron el resto de aquella jornada con Jesús y que incluso se quedaron con Jesús toda la noche. Y a la mañana siguiente fueron a buscar a sus hermanos, Juan a Santiago, Andrés a Pedro. ¿Por qué me acordé de aquel relato? Porque de alguna manera lo que tenían Juan y Andrés era curiosidad, que se expresaba a través de una pregunta, maestro, ¿dónde vives? Curiosidad como la que tenía Saqueo, que quería ver a Jesús. Tenía un problema Saqueo, era de baja estatura. Y entonces la muchedumbre hacía prácticamente imposible que pudiera verlo. Pero Saqueo no se deja vencer, se trepa a un psicómoro y desde allí otea el paso de Jesús. Pero a Juan y Andrés Jesús no les responde a su curiosidad con información. Lo que hace Jesús es comprometerlos con él. Él no puede ser solamente un objeto de conocimiento. ¿Dónde vives? Vivo en tal lado. Ah, Jesús no es un objeto de conocimiento. Jesús es una persona que quiere establecer una comunicación y por la comunicación una comunión. A Jesús no se lo puede buscar para saber de él. A Jesús hay que buscarlo para comprometer la vida con él, para dejar que él nos ame y para amarlo a él. Y así como a Juan y Andrés los comprometen esto de vengan y lo verán y los siguen hasta el lugar de su reposo y allí comparten la tarde, pasan la noche y al día siguiente salen a buscar a sus hermanos para también traerlos a ellos al encuentro con Jesús, así también Saqueo, que es simplemente un curioso, deja de serlo porque Jesús mira hacia el que está trepado en el árbol, le dice Saqueo, hoy voy a ir a comer a tu casa. Yo no soy un objeto para ser mirado, no soy un famoso para ser admirado, yo he venido para establecer contigo una relación y si tú sentís curiosidad por mí, yo quiero que tú sientas algo más y distinto, quiero que te empieces a comprometer conmigo, así que voy a ir a comer a tu casa. Saqueo baja corriendo, se va a su casa y prepara la comida para Jesús y para el grupo de los discípulos. Es maravilloso esto, es maravilloso porque además en este gesto de Jesús que mira a Saqueo y que establece con él un vínculo, acontece algo maravilloso y es que sabiendo Saqueo que el Señor lo ha elegido a él por encima de muchos otros que seguramente merecían más que él que Jesús fuese a comer a su casa. Saqueo interpelado por el amor de Jesús comienza un proceso de conversión radical. De lo que tengo daré a los pobres y si a alguien le robé lo recompensaré. ¿Por qué? Saqueo cambia, Saqueo cambia de conducta. No había cambiado de conducta ante el chisme de los vecinos de Jericó o ante el juicio e incluso tal vez la interpelación de los vecinos de Jericó porque Saqueo era un publicano, recaudaba impuestos, era un colaborador del romano y además alguien que cobraba todo lo que podía por encima de lo que debía cobrar para ganar él. Así que seguramente Saqueo no solamente era no querido sino que además muy frecuentemente debía ser interpelado y agredido por sus vecinos y eso no lo había llevado a Saqueo a cambiar de actitud. Lo que lleva a Saqueo a cambiar de actitud es que Jesús lo ama y que quiere establecer con él una relación. El encuentro con Jesús nos cambia la vida. Jesús no es para nosotros algo que sabemos. Sí, yo sé algo de geografía, sé algo de historia, sé algo de aritmética y además sé algo sobre Jesús. No, eso puede ser para alguien que no es cristiano, que no es discípulo. El discípulo, el cristiano, sabe que lo que tiene con Jesús no es una relación de conocimiento, es un vínculo de amor y como todo vínculo de amor es un vínculo que nos cambia la vida, que nos hace crecer, que nos hace dejar atrás lo que hasta el momento habíamos considerado un valor y poner por delante un valor infinitamente superior que es la voluntad de Dios que me enseña Jesús, que es el amor de Jesús que me manifiesta el amor del Padre. Así que hoy le vamos a pedir al Señor Jesús que nos regale la gracia de superar en nuestra relación con Él la mera curiosidad y que vayamos más allá del conocimiento. Es importante el conocimiento, pero por cierto que no es suficiente y tampoco lo más importante. Lo más importante es el amor, el vínculo de amor, la comunión de amor que tiene su iniciativa en Cristo que nos mira, en Cristo que nos llama, pero que pide de nosotros respuesta y una respuesta que nos lleva a la vida, nos lleva a un cambio, nos lleva a ser mejores y por eso ser más felices. Que Dios nos regale la gracia de que hoy experimentemos un nuevo encuentro con Jesús cuando nos sentemos con Él a la mesa para compartir, no ya simplemente pan y vino, sino la Eucaristía, el mismo Cristo que se nos da como alimento. Que cada uno de nosotros vivamos este encuentro como una manifestación de su amor peculiar por nosotros y que en ese amor encontremos la fuerza para comenzar a vivir una vida nueva.